Eres rey y me tratas como hija Eres rey y me tratas con amor Puedo entrar confiadamente a tu habitación Y entregarte lo que hay en mi corazón Eres rey y me escuchas como padre Eres rey y me hablas con amor Me arrullas en tus brazos y me das tu amor Y me animas cuando siento desmayar Tu princesa soy, tu princesa soy Heredera de tu reino y de tu amor Tu princesa soy, tu princesa soy Heredera de tu reino y de tu amor Eres rey y me escuchas como padre Eres rey y me hablas con amor Me arrullas en tus brazos y me das tu amor Y me animas cuando siento desmayar Tu princesa soy, tu princesa soy Heredera de tu reino y de tu amor Tu princesa soy, tu princesa soy Heredera de tu reino y de tu amor Heredera de tu reino y de tu herino y de tu reino y de tu reino Tú creaste las galaxias para mí Los cielos con estrellas de color Los campos con fragancias de jazmin Tu princesa soy, tu princesa soy Heredera de tu reino y de tu amor Tu princesa soy, tu princesa soy Heredera de tu reino y de tu amor Tu princesa soy, tu princesa soy Heredera de tu reino y de tu amor Tu princesa soy, tu princesa soy Heredera de tu reino y de tu amor Heredera de tu reino y de tu amor Heredera de tu reino y de tu amor